Estamos viendo un paisaje que hacía unos 50 años, un poco más que no se veía. En algunos momentos antes de la década del 70 ocurrieron bajantes importantes donde se alcanzó a ver el lecho lagunar en repetidas ocasiones. Pero claro, es extraordinario, como vos lo decís, considerando solo los últimos 50 años. Los sistemas fluviales son mucho más antiguos que esos. Y de golpe aparece esto en una situación donde la gente también tiene ganas de salir. Y tiene necesidades a veces de salir porque el esfuerzo que está haciendo la sociedad es encomiable realmente. O la curiosidad de ver algo distinto, algo histórico, ¿no? Claro, se junta la necesidad con la curiosidad y bien, el fondo lagunar es un fondo de barro. Básicamente, ¿cierto? Es tierra con agua. Y la situación del consejo de no caminar no tiene tanto que ver con el hecho de poder hundirse en el barro que alguien lo ha experimentado más de una vez. Pero sí, cuando hay mucha gente circulando y entran vehículos, por ejemplo, que en el afán de querer sacarlo de ese empantanamiento puede haber atropellamientos. Pero hay un riesgo algo mayor en esta faceta local de nuestra laguna Setúbal que ese fondo está interrumpido con pozos de dragado que mantienen su profundidad. Son pozos que superan los 5 metros de profundidad ampliamente, 7 metros con seguridad deben tener debajo de ese fondo lagunar. Y esas márgenes actúan como la margen de un río embajante que son los fenómenos de desmoronamientos, derrumbes, que se han anoticiado en distintos lugares. Sauceviejo, cerca de Coronda. ¿Estamos ante ese riesgo también? ¿Desmoronamiento de barrancas? Desmoronamientos de los bordes de los pozos de dragado, exactamente. Y esos deslizamientos empiezan primero a configurarse muy lentamente, aparecen grietas en el terreno que pudimos chequear que ya se están formando y está habiendo un ligero deslizamiento. Y cuando suceden eventos como el de este día y noche de lluvia prolongada, la masa que se estaba secando de tierra, de barro, se vuelve a rehidratar y cambia la relación de fuerzas. Y eso aumenta el peso de la masa a deslizarse. Bueno, cambia la relación de fuerzas, como decimos nosotros, y puede colapsar. Y el colapso es súbito.